Tres perfumes de hombre que no te recomiendo comprar actualmente y cuáles sí te recomiendo en su lugar. El primero de ellos que no te recomiendo es el clásico de los años 90, Jean Paul Gaultier Le Male. Este olor se está quedando un poco, bueno bastante pasado de moda. Mi favorito actual de esta línea es este frutal vibrante espectacular que es el Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum. Tampoco te recomiendo comprar el Bad Boy, el clásico, el original. El olor que encuentras aquí está presente en muchos otros perfumes del mercado, entonces es una cosa que no resulta nada original. Y un olor un poquito plano para mi gusto, no es una cosa que me guste especialmente. Y sí te recomiendo de la misma línea Bad Boy, un olor que es una bestia por la noche, súper poderoso, una cosa impresionante, nocturno, fiesta por salir por la noche, que es el Bad Boy, pero la versión Le Parfum. Y tampoco te recomiendo comprar el último de Acoba de Gio, es decir, el Eau de Parfum. Y en su lugar te recomiendo uno de mis perfumes favoritos de toda la historia que tiene el espíritu ganador este italiano que puedes usar todos los días porque es súper fresco. El Acoba de Gio de la Botella Azul, El Profondo.